Me encanta la UP, si tengo que decir por qué me gusta o por qué la recomiendo, es muy práctica y está buenísimo, es como que desde el momento cero te ponen a hacer lo que el día de mañana vas a trabajar y a ganar experiencia en todo eso. Me llamo Lucía Brugnelli, tengo 19 años y soy de tigre, estudio creación sonora, estoy en segundo año, en primer cuatrimestre, me perdí, pero más o menos lo tengo. Alguna experiencia, el año pasado, en primer año, hicimos un final donde teníamos que hacer un fashion film, que es como una especie de videoclip pero con otros parámetros y fue un trabajo que me gustó mucho, como que aprendí mucho de lo que es, más allá de que yo estudió sonido audiovisual y estuvo buenísimo como meternos un poco en toda esa área, la experiencia de, nunca había hecho así, de grabar, contactarte desde los actores, dirección de arte, todas las cosas que incluye, las grabaciones, como que aprendes y al mismo tiempo es un trabajo donde la pasás muy bien y bueno, fue algo que me gustó mucho. Gracias. 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 Gracias.